One, 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 two, three, three, four, four nice. Reesis Vamos! Stone, Stone, Stone Party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como pe Güey en el agua, ay, como pez en el agua, agua, no existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida, siempre que pasa me guiña, ay, dulce como piña, esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como pez en el agua, ay, como pez en el agua, eso es así, debajo el sol, vamos pa'l agua, que hace calor, dice que me vio en el televisote y que me reconoció, no fue un error, y te conozco calamardo, dale sonríe que ya la estamos pasando, ya estamos al party, montamos el party, estamos en bikini con todas las mami, puedo salir debajo del mar, y debajo del mar, tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quiere bailar, y no cambies de tema, esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como pez en el agua, ay, como pez en el agua, agua, no existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida, siempre que pasa me guiña, ay, dulce como piña, muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio, ay, me toca lo que me asfixio, soy una estrella, pero no soy patricio, na, sacudete la arena, arenita, y sonríe que así te ves bonita, wow, de revista, baila feliz en la pista, bajo el sol pa' que quede morenita, y party, puedo estar debajo del mar, y debajo del mar, tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quiere bailar, y no cambies de tema, who lives in a pineapple under the sea, Spongebob square plus, you know what I mean, who lives in a pineapple under the sea, Bob Espongebob, how you know what I mean, no party, party, no bad party, baby busca tu paraguas, pez, pez, como si fuera agua, ay, como si fuera agua, chip out the man, tiny, mosty man